Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Egilona, también conocida como la reina Egiló. Ella fue la última reina visigoda que daría vida una serie de leyendas en una época un tanto turbulente y cambiante de la historia de la península ibérica, cuando llegó a su fin el poder de los reyes godos y el pueblo musulmán empezó a extenderse por el sur de dicha península, dando paso al conocido Al-Ándalus. Esta biografía es realizada por petición de Atox, Yuni Uyan y Pedro Bermejo. Egilona nace en algún punto de la península ibérica, pero se desconoce en qué año exactamente. Tampoco se sabe quiénes fueron sus padres, pero se cree que pudo ser familiar del conocido conde Casio, el cual llegó a ser un gobernante muy importante de la región del Valle del Ebro, además de que algunos historiadores la relacionan con algunos reyes visigodos como Égica y Huitiza. Egilona pertenecía a una familia noble visigoda, por esta razón ella se ha llevado hasta la corte que los reyes visigodos habían establecido en la ciudad de Toledo. La niña creció en la corte toledana y llegó a tener trato cercano con don Pelayo, que sería el primer rey de Asturias. Según cuentan algunas crónicas, Egilona y Pelayo compartieron juegos y tiempo libre, llegándose a enamorar ambos cuando llegaron a la adolescencia. Incluso se dice que la pareja llegó a hacer planes de boda, pero aquel casamiento nunca llegaría a celebrar, debido a que don Pelayo acaba abandonando la corte toledana para servir a su señor, el futuro rey, don Rodrigo. Cuando éste abandonó dicha corte tras el asesinato de su padre. Hace el año 710, el rey Huitiza falleció, así que el trono visigodo sería rápidamente tomado por don Rodrigo, que se convertiría en un nuevo rey de los visigodos, y por aquel entonces, éste tomó como esposa a Egilona. Algunos historiadores creen que esta boda fue celebrada porque aquella joven noble visigoda era pariente cercana del fallecido rey Huitiza, ya que el casamiento aseguraría la posición de Rodrigo como rey de los visigodos. Se cree que aquel matrimonio duró tan solo unos pocos meses, debido a que su marido falleció durante la famosa batalla de Guadalete durante el verano del año 711, donde las tropas cristianas se enfrentaron contra las musulmanas durante la conquista musulmana de la península ibérica. Tiempo después de la muerte de su marido en batalla, Egilona sería capturada por un comandante musulmán llamado Af al-Zif imf Musa, el cual se dice que se enamoró de ella a primera vista y decidió tomarla como su esposa en el año 713, para así emparentarse tanto con la nobleza como con los reyes visigodos. Tras el resaque del casamiento, su segundo marido se convirtió en el año 714 en el segundo Bali de la Landalus, es decir, en el segundo gobernante de la parte musulmana de la península ibérica. Hay varias versiones sobre el destino de Egilona tras casarse con su segundo marido. Algunas crónicas sugieren que aquel matrimonio resultaría ser feliz y Egilona llegaría a ejercer una gran influencia sobre su marido para que éste fuese más compasivo con los cautivos cristianos. Incluso podría haberle animado a convertirse al cristianismo con la esperanza de que llegase a ser rey de la península ibérica, como un día fueron los reyes visigodos, y ordenó crear una corona para su esposo con sus propias joyas, llegando a decir que un rey sin corona era un rey sin reino. La influencia de Egilona sobre su segundo marido podría haber causado la muerte de Av al-Zith y Musa, debido a que éste fue asesinado en el año 716 por su supuesto acercamiento con el cristianismo, siendo vista Egilona como la causante del terrible fallecimiento de su segundo esposo. Otras versiones dicen que aquel segundo matrimonio no era tan feliz como se decía y que Egilona estaba cansada de servir a un esposo musulmán, así que ella misma por haber acabado con la vida de su marido envenenándole. No se sabe si realmente Egilona provocó la muerte de su segundo marido ya sea de manera directa o indirectamente, aunque sí se sabe que ella se vería forzada a cambiar de religión y de nombre tras su segundo casamiento. Llegando aparece en las crónicas musulmanas bajo el nombre de Um Asin, que sería traducido como la madre de Asin. Se cree que Egilona tuvo al menos un hijo llamado Asin, fruto de su segundo matrimonio, pero se desconoce qué pasó exactamente con este niño, siendo muy posible que falleciese durante la infancia o que también acabase siendo asesinado por los mismos hombres que habían sido enviado enviados desde Damasco para asesinar a su padre. Tras el asesinato de su segundo marido, se cree que Egilona regresó a la ciudad de Toledo y que allí acabaría falleciendo tan solo dos años después, tras ser posiblemente asesinada en el año 718. Se desconoce qué edad tenía cuando falleció y donde puedan descansar sus restos mortales. No hay mucho más que decir sobre Egilona, ya que su historia y su figura se ha ido perdiendo con el paso de los siglos y tan solo queda de ella una leyenda. Esta mujer posiblemente estaría emparentada con los reyes visigodos, siendo por ello elegida como la esposa del último rey gozo Don Rodrigo. Aunque si no hubiese sido así, tal vez su destino podría haber sido otro distinto, como por ejemplo el de ser la primera reina consorte de Asturias si se hubiese casado con Don Pelayo, si su historia de amor hubiese sido real y no parte de su leyenda. Egilona tuvo el mismo destino que algunas mujeres cristianas pertenecientes a la nobleza, que acabaron siendo raptadas y obligadas a casarse con altos cargos musulmanes. Pero ella acabaría convirtiéndose en la esposa del hombre más poderoso de la Landalus, volviendo a ser prácticamente una reina. Pero su intención de cambiar su vida ya fuese influyendo a su marido para que fuese cristiano o envenenándole para librarse de él. Su destino acabaría cambiando una vez más y acabó encontrando la muerte el lacio de Toledo en aquella misma que en su día la vio crecer. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de la reina Egilona. Espero que os ha gustado esta historia y espero que a todos los que pedisteis que hiciese un vídeo sobre ella también. Como siempre, agradeceros por el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que hemos estado realizando y quisiera agradeceros de corazón en el que forméis parte de Biopit Channel. Hoy me gustaría saber que os aprecio este personaje y si sabéis de otras princesas o nobles cristianas que acabaron casándose con gobernantes musulmanes pertenecientes a la Landalus. También quisiera felicitar por su cumpleaños a Sandra Jacqueline Perales, a Santiago Fernández, Garfiel, Litardo, Costeñita Luna y a Sandra. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!